muy buenas a todos chicos soy garranegra bueno todos aquí contra el gremio de simate legion primera vez que los veo pero si por ejemplo tienen aquí a glow whisky que es un tipo super op yo jugué con él en hoy estuve en serenity este tipo de guardian así que bastante op suerte vamos a atacarlo vamos a usar acá nuestro camón a todos estoy suyo otro camón este de acá lo hice en despair endure igual de daño crítico pero lo malo que no tiene nada subido su skill así que no sé si va a rendir mejor más adelante nos sirve por acá mi team conocido ya para matar esto esta combinación de odin que es bastante odiosa vamos a probar acá bueno lo mismo si están golpeando ya la guerra se ganó mi gremio hoy día se se portó bastante bien así que esto está ganado nosotros vamos a cumplir ahora con los ataques no un tremendo el daño la cago por poco me lo matan no hay por común no hay por común vengo proc hoy la cago super fuerte el odin de parte que es violent así que es bastante op pero vamos a matar aquí a camón y ahora tenemos que ir por el odin por el odin bueno nos rompió la defensa chasun al odin vamos a poner el odin y con eso ya matamos al odin y con eso ya matamos al odin esto lo vamos a poner automático en violin igual, vamos a parar aquí un poco para curar, si no vamos a perder al tesarión y una de esas lo necesitamos para alguna otra defensa por ahí vamos a poner el buff, da bastante peso defensa pero luego yo les dije que este tipo de, no puedo decir a G2, G3, por ahí ya, fue súper bueno bueno, reventaron ahí al lobo, chubut acá tampoco huimos, bajaron al line, son malos a ver si la matamos aquí con el básico, huy, más encima es el revenge está medio complicado esto, oh, fuimos a la cresta no, la vamos a morder aquí está bastante enruñada aquí su defensa no sé, aquí por ahí, otro conocido este de aquí creo que es más o menos conocido, me suena bueno, por Laura también debe ser un G1 por lo bajo pero mira acá no más bueno, perdimos un camón, pero tenemos otro así que podemos ocuparlo no sé si perna, no, perna murió nos podemos ir con laica y llevar un un bicho acá yo le voy a ir por una rina y arriba bueno, esta defensa la podemos si tenemos el daño suficiente, buen shotear de una si vamos a probar el pistolero la runa hay de Kari en Shloe en Khovenan en este mi otro camón que también es Violent like que es Vampire este bicho y que en la misma unidad hay un par de runas más ya vamos no más ahora no me vuelto eterno más y después al camón quisiera verlo peligroso y acá a ver si tenemos el daño suficiente vayan nuestra defensa rápida a varios Violent ahí todos los bichos movieron dos veces lo bueno que teníamos el invisible vamos a un buen shotear aquí a la paladina y vamos a ir a labor armonía vamos a dejar un poquito más aquí buen daño listamos el 3 vs 1 milagro que no se activó un Violent ahí creo que nos van a matar si no nos aguantamos de acá justo el bicho que no quería cagó a ver si podemos matarlo está buenísimo laica vamos a romper la defensa vamos por cera vamos el revenge buenísimo no le han roto el ataque vamos a la segunda la matamos aquí a Seara y bueno la hoja automática yo creo que deberíamos poder ganar así buenísimo ya perdimos dos camón atacamos aquí un más uno así tenemos que ir por otro más uno aquí tenemos una base más o menos parecida podríamos atacarla y reemplazar aquí bueno el camón o los camón que después descansen podríamos ocupar aquí a Rakan y arriba bueno podríamos ir un poco más tanque mostrarleón acá y yo creo que con el pony de agua para limpiar ahí para limpiar ahí infinidad de contadores que nos van a poner aparte el provocar ahí bueno una defensa super mucha pelota ahí la primera que te quieren ahí solamente controlar y astuñar bueno no dejarte jugar pues es como la estrategia de esa defensa porque si mis bichos son bastante tanques y yo creo que podemos aguantar bien y bueno si el pony pone la la segunda habilidad o sea se transforma y pone ahí el invisible yo creo que deberíamos andar bastante bien pues súper papelito así la la paladina por poco la llevamos al tiro y ya pone la inmunidad super alto el daño que le hacemos no va a estar pero horriblemente van a runear esa paladina incluso la vamos a dar al tiro no más a ver si podemos congelar aprovechemos que tiene la defensa rota y la la rica y bueno nos vamos aquí en automático nos gusta están mal runeados estos bichos parece encuentro que lo estoy bajando demasiado rápido vamos a ir primero por nada más por perna y el que tiene aquí la la curación mira le quedo granada vamos a ver aquí la última nada más total hay que matarlo así hay un revenge collapse buenísimo ahí se matamos básico con dos bombas ahí de una lo bueno es que es bastante tanque y la rina así y bueno ya pongamos todo automático bueno bueno esta defensa está un poco mejor reunida pero la primera que ha impactado los papelitos que eran pero bueno cuenta igual como ganas así que estamos bien lamentablemente aquí contra close whiskey mordimos aquí la la segunda como están acá igual tiene súper buenos registros uh miren aquí mordió bastante este tipo en verdad es como G2 G3 por ahí miren súper bueno registro OP ya chicos espero les haya gustado la guerra y ahí nos estamos viendo en el próximo video que estén muy bien un abrazo chau chau